Vamos a utilizar la técnica de BAS modificada. Esto se simularía en los dientes y este es un cepillo. Los cepillos, recomendamos los cepillos suaves, con cerdas más o menos todas al mismo nivel. Colocamos el cepillo en 45 grados con respecto al eje mayor del diente y de tal manera que la punta de las cerdas se introduzca levemente por dentro de la encía, entre la encía y el diente. Una vez que lo tenemos en esa posición, en 45 grados más o menos, hacemos un movimiento de pequeños circulitos que íbamos avanzando a lo largo de toda la arcada. Conforme nosotros pasamos la encía, podremos ir viendo que la encía se queda un poquito isquémica, un poquito blanca, como cuando apretamos una uña. Eso es que lo estamos haciendo bien. Puede que haciendo esta técnica, sobre todo si antes no llegábamos bien y ahora sí empezamos a llegar bien, la encía se encuentre un poquito inflamada y al hacerlo empieza a sangrar. Eso no nos debe retraer de cepillarnos, sino que es un indicativo de que anteriormente no habíamos llegado bien. Por lo tanto, aunque sangre, haciéndolo de esta manera, deberíamos insistir, sobre todo en los sitios donde sangran, porque significa que nos hemos dejado placa anteriormente. Vamos haciéndolo, ante todo, manteniendo esa inclinación de 45 grados y cambiamos la mano de sitio y volvemos hacia el otro lado 45 grados. Por dentro, también utilizaremos la misma técnica, aquí ya un poquito inclinado porque no podemos poner el cepillo exactamente recto, 45 grados con respecto al eje mayor del diente, también aplicando ese movimiento circular. Entre colmillo y colmillo es más sencillo utilizar una técnica más de barrido, utilizando el talón del cepillo, llegando hasta la encía y haciendo como tres o cuatro barridos en sentido vertical por diente, hasta llegar hasta el otro canino. Y una vez que lleguemos al otro canino, continuamos otra vez con la técnica de bas modificada, que es dando circulitos. Abajo es lo mismo, 45 grados con respecto al eje mayor del diente, toda la arcada, cambiando el sentido, la zona interior, 45 grados y la zona entre colmillo y colmillo, la técnica de barrido con el talón del cepillo, tres o cuatro veces por diente y ya habríamos terminado. Y luego, por último, la zona más fácil que es las caras oclusales de los dientes, que solo es de delante para atrás, que eso lo hacemos bien casi todos de forma natural. Con esto deberían haber pasado dos minutos para haber cubierto toda la zona de nuestra boca. Como he explicado antes, la técnica de bas modificada es 45 grados con respecto al eje mayor del diente. En este caso, nosotros no tenemos que mover el cepillo, el cepillo eléctrico no hay que moverlo. El cepillo eléctrico, él solo ya hace el movimiento, con lo cual, ese movimiento circular que tenemos que hacer nosotros, reproducir con el cepillo manual, el cepillo eléctrico lo hace solo. Simplemente tenemos que conseguir que lleguemos a 45 grados con respecto al eje mayor del diente, así más o menos, y una vez que lleguemos a eso, pues darle al botón para que él vaya haciendo su movimiento de vibración-rotación para que vaya, pues, limpiando la superficie de los dientes. Vamos a mantener ese mismo inclinación de 45 grados, tanto por fuera como por dentro. Y los dientes anteriores, por dentro, igual. Las caras oclusales, aquí igual, lo pasamos sobre él, y las caras oclusales los pasamos por ellos. Y arriba, haremos lo mismo. Los cepillos eléctricos, muchos, tienen un temporizador, y a los dos minutos hacen un ruido especial, porque son dos minutos lo que se ha acordado entre la comunidad dental, que es el tiempo necesario para limpiar correctamente todas las superficies. Por lo tanto, al menos una de las veces que nos cepillemos al día, debemos estar dos minutos. Y los cepillos eléctricos, muchos ya nos avisan en esos dos minutos.